Aquí estamos representando parte de nuestra cultura, también invitando a todos para hacerlo con cordura. Lo más importante es el reconocimiento de las bibliotecas escolares como actores definitivos en el proceso de lectura, escritura y oralidad y que se han tenido en cuenta no solamente como cuidadores de libros, no solamente como administrativos más, sino como seres fundamentales en los procesos pedagógicos de los niños, niñas, adolescentes y articuladores con los docentes. Al realizar esa conexión con las historias de nuestro propio pueblo, va a ser muy buena la conexión de los niños. Van a aprender a leer, van a incentivar o van a animarse a leer esas historias que justamente están escritas y que eso viene de nuestros abuelos. La comunidad, esta biblioteca es de mucha importancia porque adquirimos mucho más conocimiento del que ya tenemos. En esos espacios los niños están previniéndose, ahorrando energía como para ellos no tener que andar por ahí. Mi pasión por llevar el contenido de mi pueblo Nasa es que logremos dejar una huella bonita y que nuestra cultura y nuestras costumbres y nuestros saberes no se pierdan, sino que pervivan en el tiempo. Lo más importante, entro en un aula de clase, comparto un saber de una estrategia, promoción de lectura, comparto con los niños. Es la sonrisa de un niño que me mira y que mira un libro con agrado. Eso es lo que finalmente me llega al alma. Colombia, potencia de la vida.